hola cómo estás espero te encuentres bien muy bien el motivo de este videito es primero replantear toda la información que tenemos actualizada sobre lo que veremos de hexatlón estados unidos y a partir de ahí actualizaremos algo que estuvo dando keyla en los últimos días en primera queremos partir del día de mañana el día de mañana domingo sería el fin del torneo de temporadas torneo que entró en compensación porque los contenientes de la cuarta temporada estuvieron en cuarentena donde mañana tendremos a un equipo campeón azul con los 25 mil dólares por lo que de esta forma estaríamos cerrando dos triunfos rojos de 25 mil dólares y uno azul así como dos campeones de los 10 mil dólares y el trofeo del torneo de temporadas acuérdense que van a llegar cuatro a este mini torneo y de estos cuatro van a salir dos campeones dos campeones que van a tener el trofeo y el dinero de los 10 mil dólares eso hasta el domingo ahora el lunes tendremos el regreso de los contendientes de la cuarta temporada y despedida de los refuerzos estaríamos viendo puro participante ya de la cuarta temporada con este regreso de los azules y ya todos de la cuarta temporada tendríamos solamente 15 días de hexatlón pero este regreso vendría acompañado de lesiones por el lado de rojos sabemos muy bien que nate y yamilet se encuentran lesionados y por el lado azules al parecer verónica seguiría lesionada ahora conectemos esta idea con la información que dio ella la actualización en su página recuerden seguir su página es reina de los spoilers reina lo tienen que escribir con y griega esta es la nueva página de keyla y en esta publicación menciona verónica estaría fuera de hexatlón eeuu por lesión al parecer amigos estaríamos viendo su salida normal por lesión dejando en claro que por tiempos ya no habría reemplazos ya no habría tiempo para reemplazos que creo que eso sería bueno meter a un reemplazo de verónica a esta altura de la competencia sería un error muy grande por lo que me imagino que esta sería de las primeras salidas de los contenientes del regreso de la cuarta temporada la pregunta que hacen muchos de los seguidores es si nate sigue lesionado y verónica igual porque nate no sale por lesión y si verónica repito es lo que se preguntan en redes sociales ya que algunos mencionan que como verónica no da rating y nate si da rating obviamente pues a él se le da mucho más tiempo para recuperarse la verdad yo roger lo veo de esta forma yo diría que de seguro la gravedad de la lesión de verónica es muy diferente a la de nate porque desde antes de la cuarentena de los contenientes recordamos que verónica se estuvo lesionando e incluso estuvo muy aparte algunos días antes del contagio por lo que desde antes de esta cuarentena ya estaba lesionado lesión que de seguro es mucho más grave que la de yamilet o la de nate por lo que de seguro la lesión de verónica estaría exigiendo que ya no pudiera continuar en la competencia teniendo que salir la pregunta también sería si saldría en los domingos o las mitad de semana de eliminación o si estaríamos viendo la normalita un lunes saliendo por lesión es la pregunta que también me estaba haciendo en redes sociales ahora que en cuanto a lo de nate contra verónica si da rating o no me gustaría someterlo a opiniones que ustedes digan en los comentarios qué piensan qué opinan creen que realmente le deberían haber dado más tiempo a verónica o creen que es mejor que no se arriesgue y que ella salga mejor es bueno saber sus opiniones pero bueno es la información que tenemos hasta el momento al parecer verónica estaría abandonando hexatlón estados unidos por su lesión ya veremos en la próxima semana cómo se desarrolla todo esto por cierto recuerda verificar que tengas la campanita activada de notificaciones para que el día de mañana te llegue de forma inmediata el spoiler que daremos mañana acuérdense yo doy el spoiler únicamente oficial ya que está publicado en la página de keyla keyla que es la única que contiene la información exacta pero bueno me despido muchas gracias por todo su apoyo así mismo no olviden regalarnos un súper like al videíto si te gustó y espero que sigan teniendo un día increíble les mando un abrazo cuídense mucho amigos bye bye y y Gracias.